Bienvenido. El Gadget Móvil se llevará una gran sorpresa. Llegaron, sabiondo, escóndete. ¡Sorpresa! Gracias, no lo esperaba. ¡Un pastel! ¿Dónde está el Gadget Móvil, tío Gadget? Bueno, Penny, es que... yo decidí... reemplazarlo. ¿Qué? Creo que el término correcto es jubilación. Oh, espero que esa crema no sea de chocolate. ¡Se me traba el ventilador! Nada podrá detenerme. ¿Cuántas veces te he dicho que no me interrumpas mientras estoy riendo maniáticamente? Lo lamento, pero su cita de las once ya llegó. Oh, está bien. ¿Qué pase? Abominable robot de nieve. Luz es muy elegante hoy. ¿Te gustaría comprar la fórmula? Sí, me parece una buena idea ensayarla. Destruiré algunas cosas en el centro de la ciudad. Ay, sí. Saquear el centro. Una idea vieja, pero muy buena. Es correcto, jefe. La guarida de garra. La guarida de garra. De sus zapatos. ¡Vuelto ahí, Gadget! ¿Estás? Lo siento, jefe. No lo escucho. Ah, lo veré allá. R2K, recuérdeme comprar uno de esos teléfonos celulares digitales. Gadget Móvil, volviste a casa. Sí, bueno. Dejemos esas boberías para después. Hay trabajo que hacer. Parece que de bonica razón la misma persona. O viceversa. Lo sé. Y yo sé dónde queda su guarida. Gadget Móvil, andando. ¡Aaah! ¡No, no, calles, ruedas, atrapa, mariposas! ¡Aaah! ¡Déjame salir! ¡No quieres estar aquí! ¡Suéltame, suéltame! Nadie se mueve, nadie sale lastimado. Ese era mi viejo eslogan. No pregunten por quién gira el disco de la justicia. Gira por ustedes, hombres. Oye, ¿no escuchaste mi eslogan? Te dije que no te movieras. Llegó la hora para mi lanzamiento del ubicante patentado. Ahí va uno. Ahí van dos. Y ahí van tres. Capi, Belven Móvil, ¿están bromeando? Solo me tomó un día para librarme de mi parte negativa. Quizás mi capota esté oxidada, pero todavía hay chispa en la batería. No sé cómo agradecerles. Nunca lo hubiéramos logrado sin la ayuda de ustedes. Ah, no fue nada. Además, me sentí muy bien de haber podido salir de allá para desempolvarme un poquito. Estoy de acuerdo contigo, amigo. No sé qué pienses tú, pero me siento cien mil kilómetros más, joven. Bueno, parece ser que lo tienes todo bajo control, Gadgetmóvil. Bueno, jefe, le dimos un golpe muy duro a la organización de Garra. Pero, infortunadamente, Garra escapó una vez más de nuestras garras. No es una sorpresa. Con esa fórmula para la transformación, Garra puede disfrazarse de cualquier cosa. O cualquier persona. Ah, tienes razón, Penny. Podría convertirse en cualquier persona. ¡Go, go, Gadget dispositivo para sujetar! ¡Oh, Gadget! ¿Me la pagarás por esto? Eso dígaselo al juez, jefe. O debería llamarlo... ¡Garram! Pero soy el verdadero jefe. Eso tú lo sabes, Gadgetmóvil. ¡Gadget! 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 ¡Gadget!